Aplopate así que la vida pasa y un instante es masa per amanezar Aplopate así que la vida dona, me es del que raona per continuar Hace les paraules que no creen gol, busca les mirales que miren de front Aplopate así que la vida dona, me es del que raona per amanezar Aplopate así que la vida dona, me es del que raona per amanezar Aplopate así que la vida dona, me es del que raona per amanezar Aplopate así que la vida dona, me es del que raona per amanezar Gracias por ver el video.